Así es Ricardo, buenas tardes. Decimo cuarto triunfo de Ralo Viedo, récord histórico en esta categoría en tercera división en un partido en el que el protagonista principal fue la nieve. A las diez y media de la mañana, los dos entrenadores y los jugadores decidieron que se iba a jugar después de que estuviera todo el campo de San Gregorio cubierto por la nieve y con una muy baja temperatura. Decidieron que se jugara y al final ese partido que se comenzó a jugar en muy malas condiciones sirvió para que Ralo Viedo sumara una nueva victoria por 1 a 3. La primera parte fue muy igualada aunque con mayor dominio y mayor llegada al área del Ralo Viedo. El primer gol llegó ya en la segunda parte, fue un golazo de Curro al sacar una falta en el minuto 58, el 0-1 del extremeño. El 0-2 fue un remate de cabeza de Ferbero a pase de Jaime ya en el minuto 72. Y en el 75, tres minutos después, Álex que había salido en la segunda parte fruto de las rotaciones de Raúl González en esta jornada, anotaba el 0 a 3. El Uni al final conseguiría maquillar el resultado con un nuevo gol de Pablo Sánchez, el hijo de Vili, exjugador del Ralo Viedo, que volvía a anotarle un gol al conjunto azul. Los dos entrenadores hablaban de lo que había sido el partido y sobre todo Raúl decía que esta victoria, la decimocuarta, era un registro más, pero además que nada, sobre todo secundario. Bueno, yo dije muchas veces que eso en efecto es un objetivo secundario, pero nos lleva de satisfacción y de orgullo, sobre todo pensando en nuestros aficionados, que tienen una larga travesía hasta mayo, que es cuando el Oviedo tiene que demostrar que realmente es equipo de segunda B. Bueno, partido difícil de jugar por dos equipos, como estaba el campo y nosotros las opciones que teníamos sabíamos que no eran muchas, y sobre todo en la primera parte no suprimos acertar con las tres ocasiones que tuvimos y luego encajábamos dos goles a balón parado, que nos mató un poco el partido y todo lo que podíamos hacer.